Hola, Flamante, Ministra de Justicia está con nosotros, Marisol Perestello, pero antes tenemos algo que mostrarle. Esto fue como una especie de anécdota, pero parece que tiene algunas repercusiones en el marco jurídico. Podría tenerlas. Podría tenerlas, vamos a preguntarle, porque ella es la especialista. A ver, adelante con control. Ciudadano Carlos Basombrío Iglesias, juráis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío de Ministro de Defensa de la República del Perú. Sí, juro. ¿De Ministro de Defensa de la República del Perú? Sí, juro. Basombrío es el Ministro de Defensa. ¿Cómo haríamos? Claro, porque hemos hablado con abogados y hay algunos que nos dicen que sí podría ser, que hasta que no jure en el Ministro. ¿Cómo se resuelve este problema desde el punto de vista jurídico? A ver, es interesante porque recuerda la Constitución del 79, esa Constitución en el 6.3, si no me equivoco, establecía la obligación del juramento. Pero la Constitución del 93 establece la obligación del juramento solo para el Presidente de la República, en el 116. Y en el 122 te explica que el nombramiento de los ministros, por supuesto también el que dejen de serlo, depende de la decisión y la resolución del Presidente y del Presidente del Consejo de Ministros. Por lo que lo que vale es la resolución del nombramiento. Pero yo he hablado con los constitucionales, me dicen que no, que son dos figuras que se complementan, resolución y juramento, que no es que prime la resolución solamente, que también tiene que ver con juramento porque es el acto formal. Mira, nosotros lo hemos revisado y acá hay varios temas. Digamos, el de defensa ha sido, yo he juramentado como Marisol Pérez y yo soy María Soledad, y también ha habido el Ministerio de Cultura y Poblaciones Vulnerables. Esto es un acto protocolar y es eso, es una anécdota. Podría por supuesto... Por el caso de los congresistas sí tienen que jurar. Claro, pero hay una base constitucional. En el caso de los ministros, lo que la Constitución te exige es el nombramiento y eso se hace por resolución. Porque está en la LOP, en la cuestión protocolar. En la LOP tampoco hay ninguna referencia al juramento. No está en la LOP tampoco. No, ya revisamos LOP, por supuesto. O sea, pararon las orejas con esto. Es un tema que debiera de... Sí, por supuesto, yo tengo que parar las orejas con cada tema jurídico que surge, porque evidentemente si hubiese que hacerse, se supera con un juramento que aclare el tema. Pero no, hay constitucionalmente una base para el juramento del presidente y lo otro es una anécdota que queda como eso. Porque el primer trabajo del Ministro de Justicia, de la Ministra de Justicia, es ser la asesora, la consejera jurídica del Estado. El laboral ejecutivo, exacto. Así es. Así es.